El principio de acuerdo para el pacto para formar un gobierno ha llegado muy rápido. En menos de dos días desde que se conociesen los resultados electorales, Pedro Sánchez encabezará un gobierno progresista. Ya se encargó de repetir este adjetivo más de 25 veces durante su comparecencia. Tendrá que contar con nacionalistas, separatistas y una amalgama de partidos con unos intereses muy particulares, alejados del bien común de España. Hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de los alicantinos sobre este principio de acuerdo. No me parece muy bien, pero bueno. ¿Por qué no le parece bien? Yo qué sé, yo no lo entiendo de política a mí y nada. A mí que no me quiten la pensión y ya está, ya tengo bastante. Bien, me parece bien. ¿Por qué? Hombre, no sé. Antes que la derecha, ¿no? Pues sensacional, porque necesitaban tener un acuerdo para poder seguir con las labores. Si no se ponen de acuerdo nunca, entonces vamos a seguir con esta indecisión y contrapleitos. Pero sí es muy bueno que se hayan puesto de acuerdo para poder seguir con las labores, poder coger que las personas, o sea, que la, que, pues qué te puedo decir, que España fluya así. Eso debería de haber sido mucho antes, unos meses antes. Claro, porque ahora es como que se tira al río y ve que se piensa que no le va a pasar nada y a última hora ve que se ahoga y se agarra a cualquier sitio. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, claro. Seguramente que hubiera estado la cosa más equilibrada, un poquito más tranquila, porque miren la... ¿Con quién? Con el PP, PSOE y PP, por ejemplo. Porque miren cómo está la bolsa y es el primer día. Bueno, bien, no lo veo mal tampoco. No me gusta mucho, pero bueno, lo veo todo que España está hecho un desastre, difícil de arreglar. No creo, lo veo un poco inviable, ¿no? PSOE y PP. Con Vox tampoco. Creo que mejor lo que se ha juntado que...